¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a hacer el contour Que la verdad que me gusta mucho como lo hace Y estoy un poco intrigada Ella usa como este tipo de brocha Que a mí me encanta y también me gusta utilizarlo Porque nos permite llegar a partes más delgaditas Que si utilizáramos la típica brocha Eso estoy súper ok Lo que me parece un poco raro Es que su contour o el polvo que ella utiliza Es muy oscuro Ya luego lo mezcla No sé si atreverme Bueno, si lo voy a hacer como ella Voy a tomar una sombra tipo esta Y luego voy a utilizar el contour que yo utilizaría Que es este Ella se lo pone en el párpado Pero no así como si fuera tal cual sombra Realmente lo que está haciendo Es contornear esta parte Les gusta que se vea esto bien marcadito La verdad que se ve parecido Y de aquí lo une al hueso de la nariz Como por acá Supongo que es para que esta parte se marque más O sea más delgadita Y ahora vamos a hacer la nariz Que literalmente voy a seguir mi forma natural Voy a marcar por acá Ella lo baja así acá Y hace esta forma como en V Es para que la nariz se vea más delgadita Entonces Ella también se puso un poco acá Que me gusta Yo nunca me había puesto en esta parte Pero es para que los labios O me imagino Este de abajo se vea como más gordito Me gustó, me gustó Ahora vamos con los ojos De sombras Justo utilizo esta Como un café gris Y lo pone por todo el párpado Cuando les platico y les digo Las coreanas y así Lo digo con todo el amor del mundo Yo las adoro O sea yo quisiera ser como ellas Ahora tomo un café Que es café oscuro Y lo puso en la esquina nada más Pero tampoco lo hizo como muy marcado Supongo que es para que se vea natural Lo difuminó como un poquito hacia adentro Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo Acabamos de ver que también se puso un poquito por la parte de abajo Pero les digo que no lo hace muy marcado Lo poquito que les sobra en la esta Lo puso también en la parte de abajo Ahí está Ahora sí Y ahora vamos con el delineador Ella se lo puso en la parte de adentro Esto va a ser que ahorita que nos enchinemos las pestañas y todo eso Da como el efecto de si tuviéramos más pestañas Entonces cubre como cualquier huequito Y sin ser muy exagerados Vamos también a delinear esta parte Una colita chiquita En la parte de abajo Me gusta mucho esto Porque yo generalmente hubiera puesto uno más oscuro Utilizo uno con como brillitos Vamos a tomar esta brochita Y lo voy a poner cerca del lagrimal Pero lo voy a extender hacia afuera Lo ponemos por el lagrimal Y ella lo llevó más hacia el centro El enchinador Me da unos nervios Porque se enchinan las pestañas de abajo Ella lo hace así Y termina un poco por acá Algo así Algo así por acá No está tan difícil Qué raro, ¿no? Enchinarte las de abajo Pero se ve padre Como que parecen como las pestañas de las muñecas Ahora van las pestañas Este paso no les voy a mentir Me encantaría saltármelo Se ven excesivamente naturales Las de Pony O sea, Pony es ella, ¿eh? No vayan a creer que el pelo es de Pony Igual va así Porque ya los vi ¡Cómo gustas pelo de Pony en los ojos! Le voy a cortar un poquito Porque están muy largas Y me las voy a poner Lo más pegaditas a mis pestañas Para que se vean naturales Ok Ya me la voy a poner Ah, ya se la pone con pins Pero bueno Ahora voy a hacer como la típica tía Que en la boda ya se les pegó media pestaña Y anda A ver, esperen Esperen, ya lo soluciono Me tardé en ponerme la pestaña Creo que no se ve tan fake Bueno, no sé, la neta Ustedes digan Están honestos y crueles con las pestañas Se va a pasar Qué atrevida De las pestañas a ponerse máscara de pestañas Que tiene sentido, es hop Cuando te pones máscara de pestañas Después de las falsas Hace que no se vea tan damentis Lo voy a modificar un poquito Me gusta enchinarlas Porque esto abre un poquito más el ojo O sea, esto ya se ve como más abierto Y si no hago esto Se ven las pestañas como así Así abajo Entonces no me gusta tanto Entonces nada más le voy a cambiar eso Entonces ahora sí Ya me voy a poner la máscara de pestañas Voy a utilizar este El cepillito que ella está utilizando Es súper delgadito Pero no tengo uno así Entonces me voy a poner solo unas capas Ya, ya vi, ok Ellas en las en China Pero ya después de haberse puesto máscara de pestañas A mí no me gusta ese rollo No estoy diciendo que esté mal Porque lo desconozco Solamente como que Al pensarlo me da nervio Quedó bien, ¿no? ¿No? En las pestañas de abajo No se puso nada Pero no pasa nada No se expuso ni interno Ahora se puso un blush Como rojito De los que tenía Este es el que más se parece Vamos a seguir sus pasos Voy a tomar un poquito La verdad es que lo hubo más rojo todavía que este Entonces lo voy a mezclar con este Este es rojo Pero cañón Ok, entonces Se puso por acá Y lo difuminó hacia arriba De aquí Se puso mucho, mucho, mucho Ahorita que llegué al festejo de mi abuela Así Qué fuerte Ay, ¿qué le pasa? Ahora vamos con los labios A mí el tema de los labios coreanos Me parece alucinante Porque todas sus fórmulas son muy diferentes A las que utilizamos por estos rungos Este lo compré allá Entonces estoy muy feliz de poder utilizarlo en este tutorial Todavía tenía deshidratante Entonces lo voy a poner un poquito más Y lo voy a poner solamente por adentro Siento que el de ella se ve como más cereza, ¿no? Con esta brochita Lo que voy a hacer es sacar un poquito el color Es como degradado Algo cool también Es que ella por la parte de afuera Se puso otro tono Que es como más clarito No es tan rojo Yo voy a utilizar la sirena Que siento que se parece un poquito A lo que ella está utilizando Entonces, ahí vamos Oigan, pues este fue el resultado Hijos, no sé si me gusta o no O sea, a ella se le ve increíble Pero yo me veo y siento que parece que me disfracé Pero muy cañón No sé Ustedes díganme, la verdad ¿Les gustan? ¿Están honestos? Díganme abajo ¿De qué? ¿Lo haría o no lo haría? Quiero saber qué opinan Porque a lo mejor yo me estoy juzgando demasiado Me gustaría A lo mejor ustedes quieren que replique algún otro make-up Nosotras felices Creo que es hora de partir Es hora de despedirme No sin antes agradecerles Haber visto este video Haber compartido un buen rato junto conmigo A mí me encanta tomarme estos ratitos de la vida para platicar Amo esto O sea, amo como la energía que siento en este momento Tengo un choro de redes sociales Tengo Facebook Tengo Instagram Tengo Snapchat Tengo Twitter Tenemos bailando juntos De todos modos Siempre en la parte de abajo Te dejamos todos los links Para que no haya pierde Y así Y pues creo que eso es todo Te mando muchos Pero muchos Besos bastante Chiquitos Súper chiquitos En esos párpados deliciosos Que te estoy sintiendo desde acá Y muchos Pero muchas letras de amor Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!